El juego está diseñado realmente en una aplicación móvil. Vamos a tener diferentes niveles en los cuales la dificultad va a estar en la calidad de la receta. Se crean un escenario que tiene varios espacios en donde el jugador o la jugadora va a seleccionar un personaje de su gusto, un medio para movilizarse porque queremos hablar de alimentación saludable y de vida saludable a través del deporte. Este juego permite que los niños desarrollen algo de conocimiento y a través de unos tips y unos consejos súper puntuales puedan entender un poquito más acerca de la alimentación saludable.